¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo mucha intriga del man porque ese man me escribió a mi Instagram diciéndome que le salvé la vida. ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento han salido tres competidores, Albert y Carolina por eliminación y Wagner por haber renunciado. Lo que nadie imagina en el estudio es que muy pronto llegará un nuevo desafiante a ocupar el lugar que dejó Wagner. Y eso va a suceder hoy mismo. Mientras tanto, sigamos con las reacciones de la eliminación. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué tan bueno o malo sea lo que pase ahora en adelante. Bueno, somos una casa unida, somos gente talentosa, Sebastián es uno y claramente es un tipo horrible. Claro. Entonces, él habla de juegos sucios cuando ellos han jugado sucio todo el tiempo porque picar, hincar y torear a una persona es un juego sucio. Las estrategias siempre son válidas en todo reality y en este caso yo me ofrecí como tributo. No te voy a caer, no te vas a caer con mi cama. Sí, pero fui el sinsajo. De aquí en adelante dejamos que el tiburón muerá porque cuando están solos no viven mucho tiempo. Luego de su triunfo, la fortalecida Marce Bayos se siente protagonista de la competencia y ya ha comenzado a ordenar sus prioridades. Una de las primeras reacciones fue distanciarse de Cachafa, mientras quienes fueron sus aliadas hasta hoy también analizaron la nueva situación. Dice que yo no estoy feliz que te estés aquí, no, no se nota, no se nota. No, 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 no. Mariamiris. Me duele, me peguen esta mano. No quiero saber nada de nadie. No quiero un mierda de nadie más de... Lo que pasó es lo que tenía que pasar yo esto. Exactamente. No me lo merezco ya pues, me iré pronto. ¿Por qué no te lo mereces? por las cosas que me estás diciendo también es como que la gente obviamente Natalia va a ser triste porque es humana y siempre trata de ser hipócrita no, o sea tal vez ella dijo y p*** no sé por qué lo dijo si además hubiera despido que también le hubiera dicho hipócrita si además hubiera despido también le hubiera dicho hipócrita supongo que es porque nunca supongo que te lo dice también porque y eso te lo dije yo a veces cuando te preguntaban de Carolina que hubiera sido más más como realmente lo que tú pensabas que tú querías porque la que más quería sacar yo me acuerdo cuando yo dije salimos ariana tú eras Carolina pero tú estabas pero empeñada en Carolina entonces cada vez que te preguntaban algo a Carolina tú respondías muy polite pero está turro porque parezco yo la mala o sea yo hice algo por todos porque todos lo hablaban y resulta que quedó siendo yo la mala mucha gente cree ser indispensable y yo creo que cuando crees que eres indispensable te perdiste todo tal vez yo no me exprese con mis compañeras porque no tengo ganas de hablar ahorita pero estaba súper nerviosa porque sé que no soy indispensable y porque sé que tal vez soy difícil a veces de de querer no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero alguna vez me dijo alguien a quien yo amo mucho que en el momento en el que pierdes esos nervios que te comen antes de entrar a escena o antes de iniciar una función esos nervios justamente los que sentí yo paraba ahí y yo estoy dando lo mejor de mí intentando hacer las cosas bien y vivo intentando porque puede que todavía no le esté lo que dando pero intentando que la gente vea que se puede se puede aprender de los errores yo lloraba mucho cuando me molesté no creo que me salí de mis caballos pero me molesté mucho con la manipulación lo que él llama jugarril en el pie de Sebastián y me sentí muy mal por eso huí aunque debía haberme quedado plantada huí porque siempre le he tenido mucho miedo a la ira yo ahorita estoy en un momento de paz bebé no me cuentes nada feo estaba hablando con la cámara quería expresarme tienes emociones buena vibra sabes que la siento gracias te amo yo estoy brava ¿por qué está brava? cosas mías no es tan importante para contarte si por importante te lo contaría emociones todas son válidas yo creo que hay gente que nunca le va a gustar lo que hace porque hay gente insatisfecha e insegura y en este mundo para estar con gente insegura es como decirles un porque yo soy tan segura en mí misma que yo todas las cosas que hago las hago con seguridad y cuando ya me aburre lo dejo ahí y sigo con mi tema ¿me entiendes? es como que escucho comentarios pero me molesta que la gente sea tan lúcer se podría decir la palabra y hacen algo y luego cachan la culpa no, que sí cuando todos estuvimos compaginados ¿me entiendes? so por eso el país está como está por gente lúcer y con miedo Carla hasta lo leíste me molestó yo lo conversé con ella es que ella me ha hecho hipócrita eso sí lo conversé solo soy una persona neutral mal manejo como el mar no me parece que seas neutral claro yo siempre he hecho por ella que no me caiga mal pero bueno en todo caso lo vamos a dejar ahí pero es un juego ahora me gusta que empieces a jugar ¿dónde soy hipócrita? pues bueno es lo que aprecio en ese momento yo no te puedo ahora disfrazar las palabras no me da mucha confianza tampoco de tu parte está bien no tenemos ahora no tenemos confianza de paz busca disfrazar las cosas no, para nada nunca disfrazo nada yo lo digo todo de frente puedes preguntarle a Emma cuidado después se dicen hipócrita ahora te lo tomas así ahora sácame a mí porque así tú eres cuando algo no te gusta tú tratas de hacerla imposible a la persona después te lavas las manos y vas a querer abrazarme a decirme ¿qué será? la gente saca a la gente cuando quiere Carlita es una persona complicada entonces a mí me tienes sin cuidado si es que se la agarra conmigo no, es que ella no pero es lo que digo es mi temor ella no tiene ese poder por eso es que me metió eso en la cabeza de Carolina de Mario porque sabía que madre si podía ejecutarla lo que yo percibo de Carlita es que ella de alguna manera mostró al inicio una niña dulce que lo es también porque nadie es perfecto así como puede ser se puede ser maquiavélica y se tiene actitudes maquiavélicas se dio cuenta que ya de verdad que estaba mostrando ese lado muy malo que tenemos todos los seres humanos al ser cruel y al decir palabras xenofóbicas que luego despertó y dijo no tengo que aclarar eso tengo que cambiar ese concepto que están creando en mí cuando le agradecí a Mare le dije que ahora en adelante ya empiece el juego hay actitudes que ella también fuego la eleva tanto que su odio cuando se le mete por una persona también va arrastrando ¿me entiendes? entonces eso ya hay que como que bueno lo digo por mí hay que bueno siempre me he mantenido al margen de la situación no agarrar pelea de nadie pero tengo autismo sensible yo se lo dije a ella estás haciendo esto por tu ego y me dice que no se siente así y esa eleva es que es una guerra de ego Sebastián puede ser todo lo que quieras pero él siempre te dice la verdad y con eso de que de alguna manera quiso hacer algún favor a su juego un juego a su favor debe ser cierto y estamos jugando aquí nadie es completamente bueno y eso asusta Mare repetía que ella era como la líder o la capitana como como el capitán de un barco no puede demostrar el miedo a sus no a sus marineros entonces ella se estaba autoproclamando lo que Sebastián dijo la líder cada cual tiene que jalar por su molina cada quien no de quien no de aquí es solito de nadie no mi sac no la doy para ser seguidora de alguien el temor a la hermana que va atrás ahora si a jugar ahora si a jugar así que mira ya con Carlita no se si la tengo de amiga de enemiga pero bueno que empiece el juego como ella dijo despido de tu parte y también de la mía vas a tener frontalidad no es lo que te digo cuando sientas que yo estoy cometiendo algo diga algo y añadímelo los competidores recomponen sus posiciones en el estudio borrando todo rastro de Carolina por su parte Sebastián aparentemente ha dejado de ser una amenaza para algunas chicas ya que después de la eliminación se han atrevido a enfrentarlo y hasta jugar con él por su parte Ahora anda soltera, ya no le importa nada lo que digan, ella lo que quiere es perreo. Ella anda suelta y salió en piqueta, no la miren, ella lo que quiere es perreo. Tiene par de amigas que están puestas para armar un bellaqueo, ella lo que quiere es perreo. Solo quiere bailar y le pide al DJ y la detego, ella lo que quiere es perreo. Ahora anda soltera y ya no le importa nada lo que digan, ella lo que quiere es perreo. Ella anda suelta y salió en piqueta, no la miren, ella lo que quiere es perreo. Tiene par de amigas que están puestas para armar un bellaqueo, ella lo que quiere es perreo. Solo quiere bailar y le pide al DJ y la detego, ella lo que quiere es perreo. Hoy promesión que sale y se arrebata, nadie la mire que ella anda a esa casa. Quiere bailar un reggaetón de la mata, no tiene que compararse con ninguna gata, cargo un flowcito. ¡Ariana! ¿Qué pasa? ¡Arreimo esto, muerto! ¡Rayford! Tú lo haces de nada más. No, porque no tengo cama. Y ya me acosté. No vas a tocar eso. Estoy harta, parque. ¿Vas a hacer break? Sí, obvio. ¡Arreimo esto, Rayford! ¡Vas a tener una buena vecina! ¡Felicidades! No quiero que sea mi vecina. No quiero. ¿Por qué no duermes allá? Yo te traigo el colchón. ¿Te lo traigo? Pero ¿duermes ahí? Sí, por favor. Está solo. No, mira ahí. ¿Dónde crees? No. En serio, tráemelo. ¡No, quites! ¡Ariana! Ahora es número uno. La cama es número uno. ¡Ay! El tri se quedó. La cama es número uno. Espérate, espérate. No quites más esas cosas. No, la del planeta que le digo no, pero déjame. ¡Ay, Sebastián! ¡Qué dramático que es! Pero estas cosas... No, no quites esto que tú no sabes de esto. Sí, es que es brujería. No es brujería. Brujería lo que hace tu amiga o lo que sea. Ahora se puede decirle eso. ¡Carla! ¡Qué maldita sea! ¡Mu*****. ¿Por qué quitaste eso? Ay, ya te queda rey muerto, rey puesto. Pero tú no eres ni reina, ni princesa, ni nada. Oye, controla tus súbditos. Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad me da estar aquí. Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad me da estar aquí. ¿En serio qué estás haciendo eso? Cuando tu cámara la... ¿Cómo es el dicho? ¿A rey qué? A rey muerto, rey puesto. A rey no les basta con perturbar la paz de un cuarto. Tienen que perturbar la paz de dos cuartos. Ya cuando me vayan a perturbar a mí, mi tranquilidad, yo exploto y no quiero que nadie se cabrón. Ok, ok, gracias. Ya dijo. Amiga. No te olvides de cómo somos, así que no creo que le perturbe. No, llegará un momento en que ya me canse todo eso. Si tú, este no es tu cuarto, respeta. Ariana también respeta, esas son niñerías. Tu cama es esa y si te largaste a dormir allá, entonces quédate allá. Ahora si quieres volver, vuelve a tu cama. Por esa tontería no se van a poner en conflicto porque me van a fastidiar la vida a mí también. ¿Qué estamos haciendo? Lo que están haciendo me parece fastidioso. ¿Cuál? ¿Limpiaron? Yo limpié. Limpiaron a ti. No, pero espera que traigan, que traigan el colchón. Espera que traigan el colchón. Ariana, mira, se han dejado tus cosas en otro lado. Pero la cama ya es ahí, parce. Hay que ponerle esa vuelta ahí, güey. Déjeme, señor, con tu espíritu. Ayúdalo, Sebastián, que tú eres fuerte. Ay, 16 años que no. Tengo 14 días sin joder. Qué bueno que todo vuelve a ser como antes. ¿De dónde saliste? ¿Cómo antes? ¿Qué hiciste? Ponme las cosas ahí. Ponme las cosas ahí. ¿Qué hiciste? No, vas a pegar o qué. Me encanta esto. No me vuelvas a tocar mis cosas, parce. No te despegues que en instantes vamos a conocer al nuevo desafiante que ingresará en la competencia en el lugar que dejó vacante Wagner. Les anticipo que será toda una conmoción. No se despeguen. Esto es Desafío a la Fama. Ustedes están a unos 10, 15 metros observando la escena. ¿Qué detalle de este ser querido ven que hace una y otra vez? Seguimos en Desafío a la Fama. Con la complicidad de la noche, Didi y Ariana fueron a la cama de Sebastián y se atrevieron a descubrir todas sus intimidades. ¡Mira, míralo! 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 Dime buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien que está ahí con los pepotas pelados. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes sí que son bien batraces para bañarse. ¿Y que tú cómo te la bajes? ¿Tú sabes qué es batraces? Como de calle. Sí, como... ¿Batraces como de calle? Claro. Mira cómo orina acá. ¡Qué asco, chul! ¡Don Dice está orinando la ducha! ¡Don Dice está... No, no, no. Estuvo una falta de respeto. ¡Don Dice está orinando la ducha, brother! ¡Don Dice está orinando la ducha! ¡Qué asco, brother! Y fue y le puso la queja a todos. ¡Don Dice está orinando la ducha! ¡Don Dice está orinando la ducha! ¡Don Dice está orinando la ducha! Estoy buscando que me voten. Estoy buscando que me voten. Y si no me votan, voy a pegarle a este hombre. Mare sigue cerca de Suriel, incluso delante del propio Cachafa, a quien no parece agradarle ese triángulo que se está formando. ¿Socó a ti? Sí, a tu hijo es talentoso, viste, te salió. Eso lo sacó de Cachafa. No, no, yo tengo todavía. Pero no sé por qué me traían solo dos pedidos. Pero igual tú sabes, pues cuando quieras, la pida próxima. ¿Qué sale? Mejor pida pintura, ¿eh? Oye, ¿qué tal? ¿Por qué se mueve esa sábana? La competencia continúa dentro del estudio y para explorar el interior de los desafiantes, llegó el instructor de expresión creativa, Iñaki, quien hizo aflorar sus emociones más íntimas. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Hijos, tenemos visita! Vamos a trabajar con la imaginación. Dejen que les venga a la cabeza aquella persona de este grupo con quien tendrían una noche de sexo clandestino. Quiero que se permitan que les venga a la cabeza la persona de este grupo a la que, si no tuvieran más opción, le dispararían en la cabeza. Quiero que investiguen en su interior, en su vida, aquella persona que hoy en día les haría dar la vida por ella. ¿Por quién darían su vida? Esa persona a la que cuidarían con todo su corazón. Y ustedes están a unos 10, 15 metros observando la escena. ¿Qué detalle de este ser querido ven que hace una y otra vez y que les despierta esta fragilidad y esta cosa entrañable de querer cuidarlo? Ahora, quiero que penséis la frase que le dirían a este ser querido si fuera lo último que le dirían. Adelante, díganlo. Eso es, suavecito para ustedes, pero que salga por la boca. Bajito. Eso es. Díganselo. Muevan los labios porque están practicando cómo decírselo. Le apuntáis a esta persona en la cabeza y es en ese momento que esta persona se gira hacia ustedes. Es esa persona a la que matarían de acá. Cuando quieran, disparan. Cuando yo les avise es que se miren con todas y cada una de las personas del círculo. Adelante. Y espero, si alguien no me mira, yo espero. Pero tengo que contactar con una mirada y estar unos segundos. No es, no repaso, es mínimo 10 segundos. Lo ideal serían 30 segundos con cada persona, con cada una. ¿Todas pudisteis trabajar con la persona que matáis y la persona del sexo con la gente de acá? Yo seguí el ejercicio con la gente de acá. Bien. Cuando volvisteis a mirar a los ojos. Ya me dio cosito. Exactamente. Cuando dijiste que no tengamos otra opción que matar a alguien, yo nunca me imaginé que ibas para allá. Pero cuando dijiste eso, entonces yo me imaginé, o sea, para matar a cualquiera, me valdría. Entonces puse a alguien que le tengo mucho cariño acá y era Normandy. Entonces ya no la podía ver. Es más, fue la última que vi porque al final mató a mi mamá. Me gustó mucho cerrar el ejercicio mirándonos a cada uno porque los vi, los vi como son. O sea, con defectos y virtudes. O sea, fue bonito esa mirada porque los vi. Thank you por la entrega y por el respeto que han tenido para las compañeras. Y bueno, queda todo esto en la imaginación de cada uno. Así que espero que les sirva como material, como herramienta de trabajo. Ya saben a lo que pueden, de lo que pueden ser capaces. Luego de la renuncia de Wagner, para ocupar esa vacante abandonada, ingresará un nuevo desafiante a la competencia. Mucha intriga del man porque ese man me escribió a mi Instagram diciéndome que le salvé la vida. Mientras los creadores de contenido construyen sus nuevas alianzas y estrategias, ha llegado a la competencia un nuevo desafiante que ha venido a ocupar el lugar que dejó vacante Wagner con su renuncia. ¿Quieren saber quién es? Entonces, veamos a continuación. Luego de la renuncia de Wagner, para ocupar esa vacante abandonada, ingresará un nuevo desafiante a la competencia. El nuevo desafiante ingresará en breves minutos y usará la cama de Wagner. ¡Muy bien! ¡Postdata, postdata, 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 postdata. Hombre, pues, es fútbol a vacantes de Wagner. El chico que entrará es bello, apuesto y será nuevo marido de Natalia. Perfecto. Aquí no dice que sea hombre, ¿dónde? Aquí no dice que sea hombre, un nuevo integrante, desafiante, puede ser desafiante mujer, desafiante hombre. Oye, Mare se fue a cambiar de ropa, Mare. Pero no se sabe si va a ser hombre. Pero no se sobreentiende que ocupará la vacante de Wander. Solo dice que sea hombre. Para ocupar esa vacante de casa de Wander, usará un nuevo desafiante, desafiante mujer. ¿Puedes ser una desafiante? Diría una nueva desafiante. No, un nuevo desafiante. Bueno, yo digo que varón, yo digo que... Porque se fue Carolina. Ella sale por eliminación, Wander salió por... y si es carolina carolina se fue por nominacion carolina se fue por nominacion carolina se fue por nominacion yo digo por sexo por sexo y ponte que sea una amiga mas ya con ese si te convence ya no quiero mas amigas ya estoy harta con mi hija no sabe a lo que se mete el chico no sabe a lo que se mete el chico yo digo que es mujer apostemos no pongamos la cuchara y el tenedor apuesto varon varon yo digo que es mujer bueno yo digo que es dudoso 50 y 50 exacto ah 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 Amigos, saludos a todos y yo te dirijo a tu nueva receta. No quiero que nadie más se acende, por favor. No quiere roger, el invitado necesita descansar. Me llamo César Beiga, soy de Uruguay, tengo 35 años. Y nada, llegué acá a Ecuador hace aproximadamente 7 años. Y nada, vine con la esperanza de encontrar un nuevo futuro. A ver, ¿dónde? ¿Cuál es mi...? Mi amor, coja su maleta, coja su maleta. ¿Lo llevo? Sí, coja su maleta. Eh, eh, usted no. Usted retire. Venga, ven. Por supuesto, ya no están dos personas. Mira, te presento a esos dos niños que pasaban por aquí. Para Uruguay. Para Uruguay. Para Uruguay. Venga. Niña, usted tiene su... En esta cama, yo dormía. Puse Ariana, mi 4-04 y en 4. Que es la fecha que yo nací. Aquí dice Call Me, es 6-6. Así que te doy mi recámara. Perfecto. No, no era la recámara de ella. No era tu recámara. Era la de Wagner y eso fue. Pero el me la dio. Pero vas a estar... Pero ella es casada, así que... Sí, de entrada te lo digo, mi amor. No niegues, por favor. Pero... ¿Cómo cortan nota ustedes? Yo tenía el hombre, yo no tenía. Por culpa de esta recalosa que yo le dije que es casada y se lo recalqué. Está bien, madre. El hombre no va a escoger eso. Un hogar geriátrico donde dan cabida a los... Mentira, este es el mejor cuarto, disculpa. Mi reino, hola. Uruguayo. Uruguayo. Ella es... Ella es la sierra. ¿De qué parte? Quito, cuenca. 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 33. 33. No. Tienes que abrir en el tubo. Él está para mí. El chico está para mi madre. El chico está para ti. ¡Cambiote! Tenemos luces y música. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bendidas somos! ¿Qué bendidas? Yo estoy así. ¡Está bien, todo es Uriel! La que estaba deprimida, mírala. ¡Mira, ya! ¡Mira! ¡Todo lo voy a decir! ¡Adiós! 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 La que estaba deprimida. Mi amor, te puedes quedar en bóxer, porque este tipo que subes aquí, anda en bóxer todo el día. Que yo creo que ya va a convencer a andar en pantalón. ¡Bien, llanto! ¡Bien, llanto! Pero la primera vez que desfile es muy, porque le está diciendo, levántame a las cinco, que yo entré un patino. ¡Ay, qué realidad! ¡No es tan soltera, mío! ¡Usted puede agarrar, tomar! Menos de ella, menos de ella. Ella es casada, tú lo sabes. Ella es casada. Pero mira, no, no, como si nada. Mira, ¿me ves? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un aplauso para el nuevo! Hago contenido eléctico para ayudar a los animales, porque, por ejemplo, yo tengo un trabajo normal, convencional, de mesero, a veces de bartender, y con el dinero que dan ahí, no es suficiente como para poder ayudar. Entonces, se me ocurrió esa idea. Dije, voy a ir por este camino. Lo hice, me funcionó, pude ayudar a muchos animales. Y eso es lo que más me llena a mí. ¡Ahora, cómete de ropa y bailá! ¡Bailá! Yo tengo mucha entrega del man porque ese man me escribió a mi Instagram. diciéndome que le salvé la vida. No sé cómo. Y le dije, ¿cómo? No, ya habrá el tiempo, ya cuando... Yo no lo conozco. La competencia de esta tercera semana comienza ahora. Ya, camarita. Te decía que me gustó mucho este regalo. Es un tomatodo, pero es de metal por dentro. Creo que es aluminio, ¿verdad? Y tú le pones agüita caliente, agüita fría y se mantiene. Ya sea lava fría o ya sea lava caliente. Entonces, puedes poner agüita caliente, hacer un tecito y después tomate, pero cuidado. Porque si lo pones muy calientito y lo tomas enseguida, te vas a quemar la lengüita. A mí me pasó una vez. Y me quedé con la lengüita quemada unos tres días. ¿Te ha pasado a ti? Ya, entonces espero que no te pase, ¿o qué? La llegada de César ha removido las emociones de algunas desafiantes. De la misma forma que la relación entre Carla y Mare se ha vuelto inesperadamente fría. Luego de que días atrás fueran las más firmes aliadas. Entonces, piensa también en cómo te estás viendo afuera. Porque te estás viendo como alguien que literalmente le vale p*** estar aquí. Y la gente me lo va a ver bien. O sea, yo siempre soy modelo, soy en todas las patadas. Hablo de estar encerrada y ese tipo de cosas. Ese millón de cosas. Hablo de estar en la convivencia, ese tipo de cosas. Sí, pero te conoce un número reducido de gente. Y ahora te conocen por ser viral. Ser viral en TikTok es demasiado fácil. Porque tú trabajas en televisión, te conocen por muchas cosas. Exacto, pero hay gente que... Yo conozco a gente que la da y que la da y que la da y que la da y que le da y no se hace tan fácil. Exacto, no es tan fácil, la verdad. No es tan fácil. O sea, a mí me parece que hoy en día es demasiado fácil ser conocido por la viralidad. Antes tienes que sacarte la p***. Siempre, ¿entiendes? Ahorita estás aquí, pero mañana no sabes dónde. Entonces, por eso no tienes que ponerte mal con nadie. ¿Ok? ¿Sí me entiendes, verdad? ¿Sí me explico? Tengo que ser estúpida. No, no es estúpida. Solamente ser paciente. No, aquí puede haber personas que tienen que tratar con 14 p*** salvajes. Sí, bueno. Y me incluyo. Con 14 p***. Ahora tranquilízate. Si quieres, guardate un ratito. Venir a saber lo que pensamos igual. Bien. No, sobre todo aquí que te hice para grifos. Sí, sí. A ver, siéntate, acuéstate y ya relajas. Tú sabes que a ti quiero mucho y yo he salido en muchas cosas y mi trayectoria de trabajo de los 11 años, como que siento que se está poniendo el papel de Carolina, ¿me entiendes? Entonces, como que tú no deberías estar en los VIP y al principio la mamá me dijo que está bien, que yo sea VIP, que yo soy conocida, entonces como que la mamá... ¿Te dijo que tú no deberías estar en los VIP? Ajá. ¿Qué puede ser que esté picada? ¿Picada? Porque ella... Yo tengo muchas más ventajas que ella, en todo sentido. Y yo he salido en todas las portadas de todas las revistas a jugar... ¿Cuánto te dijo eso? ¿Eso te lo dijo ahora? Sí. ¿Qué pasa? Yo no entiendo, me descuadran porque ustedes dos, al menos yo podía decir que de todas las mujeres, ustedes dos son las prácticamente amigas. Nosotros las conocemos. Nosotros las conocemos. Yo a Don Dice lo he dicho. Y hace unas semanas que te decía... Que era increíble, que es que es chévere, que también se viva y piva y dijo, en TikTok todo el mundo se hace viral. Como que ella me trató de una simple tiktoker, ¿me entiendes? Cuando yo, atrás de un TikTok, he tenido mucho más protagonismo, ¿me entiendes? Para mí Mare no es una VIP. Para mí Mare debería ser ahí. Te lo digo, ¿por qué? Porque Mare ya pasó de moda, ¿me entiendes? Con tu tono de voz y la forma en que tú hablas, tú puedes tener la razón. Es que yo no soy mala ni hipócrita, ¿me entiendes? No sé en qué momento. Y yo se lo iba a decir en la cara y cachafa, me miraba como que me cambiaba de tema porque la man quería pelear. Pero yo solo te pido, por favor, que no menciones nada de lo que yo dije aquí porque honestamente me metas a mí en por la mujer. Yo agradezco tu confianza y voy a ser leal a tu confianza no me entiendo. ¿Ok? Tienes mi palabra, no, pero necesita a alguien que la siga siempre y que le copie sus cosas. Ella sola se desespera. ¿No te diste cuenta allá cuando estaba sola qué hizo? Se desesperó. Pero cuando ella se siente protegida por una Ema, por un cachafa, ella se siente fuerte. Pero Ema también la pude dejar arrastrar. Es que Ema se está dando cuenta. Se está dando cuenta, te lo digo aquí entre nos Ema se está dando cuenta. Ema se está dando cuenta y anoche hablando con ella, Ema se está dando cuenta, empezando por lo de las energías oscuras. Yo le dije, yo le dije, oye, a Marga le gusta que él les consejo así. Y me dijo, mi... Continuamos con Desafío a la Fama. Ha comenzado una nueva semana en la competencia y es la hora de un nuevo reto. Para eso hay que realizar la elección de los equipos. Es la oportunidad para que los competidores puedan escoger nuevos aliados en base al talento y a las afinidades. Ya está ingresando en este momento Fernanda al estudio para darles a conocer de qué se va a tratar este nuevo reto de la semana. Vamos a comenzar oficialmente la tercera semana de competencia. en Desafío a la Fama. ¡Van a tener que enfrentar nuevamente el reto en equipo! Y para eso deberán tomar un papel al azar de los trece papeles que tenemos aquí dentro. Solamente hay dos que tienen número. Los participantes que tengan esos papeles serán los capitanes y como tales deberán elegir nuevamente a su equipo. El participante que reemplaza a Wagner, que es César, será inmune toda esta semana, pero de todas formas participará en los retos y también señalará a uno de sus compañeros. El tema de esta semana es coreografía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilos, porque la prueba deberá comenzar en la sala del podcast, con una situación que deberán inventar, y que luego de unos diez minutos esa situación deberá terminar en una coreografía en el estudio. Esa coreografía la van a crear también en equipos. En este reto deberán intentar congeniar en equipos para que la coreografía sea contundente y además tenga magia. Como saben, los desafiantes son ustedes. Pero el juez de esta competencia es siempre el Ecuador votando por sus favoritos. La competencia de esta tercera semana comienza ahora. ¿Por qué te adelanta? ¿Por qué te adelanta? Porque estás diciendo, estás hablando del compañero. Pero tú pones la cara que sí te dé la gana y déjame poner a mí la que me la gana. Es el problema de esta señorita. Ella piensa que por evitar y tratar de mal a la gente piensa que todo el tiempo va a ganar. Estoy metida. Está muy equivocada. Pueden abrir sus papeles ahora. Tampoco. Porque voy a apretar a Justin Hilton para hacerlo. Yo creo que el destino quiere ponerme como líder y poder trabajar con mis compañeros y ganar. Ya lo hicimos una vez, creo que lo podemos hacer otra vez. Así será. Mare, cuando lo sacaste me dijiste, siento la energía. Oye, sí, como que no sé. Estoy emocionada porque a la final es un liderazgo que me toca, no que asumo. Entonces, al asumirlo, bueno, me enfrento a nuevos retos. Vamos entonces con la elección de cada equipo. Las damas primero, Mare, escoja. No, 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 no. Cachapa. Cachapa. Didi. Se une al equipo de Mare. Didi se une al equipo de Alan Papi. Yo creo que aquí hay una controversia de que las compañeras no quieren trabajar para Alan Papi. Por ejemplo, escuché a mi compañera Ariana, que no le cae bien a Alan, entonces no quisiera estar en él. Pero, amigo, me voy a ir a cero. Yo no quiero trabajar con gente. Oye, si se trató. No, no, no. No, no. La otra vez, estoy hablando de ahora, estoy hablando de ahora, estoy hablando de ayer, anteayer, cuando él está solo conmigo. De todos los compañeros con los que he compartido aquí, Ariana es la que menos me llega. Siento que es la más venenosa, siento que es la que siempre quiere causar polémica. Que no trabaja mucho y que cada vez que se le pide algo, no lo hace con verdadera intención, lo hace porque le toca. Yo iba a trabajar con quien me tocara, pero si ella da colación que no le caigo bien, bueno, tampoco es que me agrada. Didi, ¿le agrada estar en el equipo de Alan? Porque también la vi que puso una carita. Exacto, también puso una carita. No, mira, yo en el que me toque, ya, porque por algo me escogieron. Voy a darla toda en cualquier momento. Sí, pero no fue tu mejor cara, compañera. Porque si yo voy al equipo de mi compañero, Alan, no quisiera que por tu culpa, porque no te agrada estar en el grupo, pongas en peligro. Ya, no voy a decir algo. Si a ella no le agrada mi cara, que no me vea, pues. Mi amor, ¿quién te ha dicho que no me agrada tu cara? Porque no te agrada la cara que yo hice. Porque estás diciendo, estás hablando del compañero. Mi amor, pero tú puedes notar la que a ti te dé la gana y déjame poner a mí la que me la gana. Pero si es el problema de esta señorita, ella piensa que por evitar y tratar mal a la gente, piensa que todo el tiempo va a ganar. Estás muy equivocada. No soy metida, porque si estoy en el grupo de Alan, porque anteriormente también trabajé con él, no gustaría que por culpa de ella pongan en peligro nuestro trabajo. ¿Quién te dice que vas a estar acá? Nadie. Pero yo me puedo adelantar, yo me puedo adelantar a decirle. Bueno, chicos, los que van a estar en mi grupo, no quiero, no necesito conflicto, no necesito pelar, necesito ganar. Necesito ganar. No quiero que me vengan en medio podcast que sí, que no, eso es basura. Aquí tenemos que ganar y mostrar nuestro talento. Ella está asumiendo que ella va a venir acá y que yo no voy a hacer las cosas bien cuando eso no va a pasar, que se tranquilice. Porque tu cara lo demostró de esa manera y me presenté de esa manera. Bájale dos, amiga, tranquila, todo bien. Bájale dos, tres, cuatro y cinco a tuña. Nati, yo también vi la cara, pero créeme, estoy centrado en ganar. ¿Puedo decir algo con todo el respeto? Dígalo, dígalo, dígalo. Mira, independientemente de pronto de la cara, tú sabes que ella está sensible por el ejercicio que hicimos, pero sé que Normandy cuando quiere meterle, le mete. ¿Cuando quiere? Sí, y le ha metido en los dos equipos que ha estado. ¿Y usted con su nuevo mejor amigo, Sebastián? Me llama mucho la atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Me gusta. Dos cosas, ni es mi mejor amigo ni hay ninguna reconciliación, ¿ya? Porque nosotros, todo bien. Sino que lo que Sebastián manifiesta, con su palabra rusa, ya me pongo yo, es que antes, en un ratito antes yo estaba súper sensible porque tuve un ataque de shock. Yo estaba como súper bajoneada. Y ya, pero estoy tratando de estar bien. Quizás no fue la mejor cara, pero lo asumo con mucha irresponsabilidad. ¿Cuál fue la cara? Podría replicarla que no la pude ver porque estaba bien. Ya, ya, voy a actuar, ñañita. Yo soy la presentadora. Alan, ¿a quién va a escoger? ¿A Didi? Oye, yo no vi qué hice a ti, de verdad. Es que nunca te puedes ver tú mismo. Ya, ven, Didi, ven. Venga, Didi. Yo la quiero, yo la quiero. Seguimos entonces con la elección y ahora es el turno de Mare. Aquí sí veo complicidad, sí veo conexión para escoger. Don Day. Don Day se une al equipo de Mare. Emma. Emma se une al equipo de Alan, papi. Vamos a ganar. Nati. Nati se une... Antonio. ...al equipo de Mare. Antonio al equipo de Alan. ¿Qué? A mí no me tienen que elegir, ¿verdad? No. Sí, también va a participar. Díjale, bailando. Suriel se une al equipo de Mare. A ver si Emma puede trabajar con ella, ¿sí? Venga, Chemi Rey. Sebastián es escogido por el equipo de Alan, papi. Quiero que ustedes den inseguras que puedan pillarle. Mui. La Mui se une al equipo de Mare. Alan. César, a explicó esto. César se une al equipo de Alan. Pero no dijo que se están... Queda solamente Carla y Ariana. Ariana. A ver, stop, todavía stop, stop, chicos. Quiero saber algo. ¿Cómo se siente de que todavía no ha sido escogida? Es que yo no sé bailar. Ya, pero ya la Carla la tiene. Sí, sí, yo voy a ir. Ariana, ¿qué piensa de qué? No, a mí me dijo Ariana. Pero, ¿qué piensa de haber quedado de las últimas? Está bien. Déjeme, yo también me voy a forzar para ganar con mi equipo. Se une entonces Carla a Alan, papi. Y Ariana se une al equipo de Mare. Bueno, que comiencen con la parte del podcast para inventarla. Ok, éxitos en esta tercera semana. Nos vemos. Que Mare cambia esa actitud, ch***. Qué actitud. Piensen ustedes, cómo energía es usted. Yo he dicho, ch***, y todo es no, 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 no. ¿Cómo hago sin ti? Pero cojas del suelo, como es un ch***, cuando se te queja a vos. ¿Quieres cogerlo del suelo? ¿Del suelo? ¿Qué es lo que me ha hecho tu m*** de frío? ¿Del suelo sí o no? Pero dime, ¿del suelo? Normandy. Deja de j***. Ah, lo decías de él porque tú no la has dejado dormir. Carla, no. O sea, póngale pasos a ella, pero ella no va a salir, solo para que esté aquí. Ya, no le ponga pasos específicos. Salió bien, si es que se va a bailar. Ay, por favor, ¿qué vas a dejar a bailar tú? Pero tú no me puedes venir a decir hoy día que la casa está hablando mal de mí, cuando yo te he visto como pajarito hablando con todo el mundo a través del espejo. Te he visto como pajarito literalmente. Bueno, te he visto hablando con todo el mundo a través del espejo. Entonces no me vengas a manipular a querer ponerme en contra de la casa entera. Yo le dije lo que realmente sentía y es algo honesto, sincero. Nunca me había mostrado de esa manera con nadie. Como me trata ahora, no puedo omitir que sí es un poco incómodo. Ay, yo ya me arreglé. Tú quedas puerco. Ya me vine mal. ¿Tú eres el ejercicio? Sí, me vine mal ya. No, pero sí me interesa porque está jodiendo a nosotros. Déjame en paz. Está jodiendo a todos. Déjame en paz. No me interesa, pero te tengo que dejar claro que nos está jodiendo. Nos está jodiendo a todos. Déjame en paz. Porque por tu culpa. Déjame en paz. No le grites. ¿Por qué le grites? Porque ella también grita. No te metas tú donde no tienes que... Oye, la mano se está jodiendo a todos. No te metas tú. 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 Gracias por ver el video.